Los hogares colombianos le han abierto un espacio muy importante a las mascotas, son ellos más que animales de compañía. Según cifras de la consultora Radar, a finales del 2018 en el país existía una población de al menos 5 millones de peludos de cuatro patas, y por lo menos en el 30% de los hogares de Colombia había una. Actualmente, varios congresistas del país buscan a través de un proyecto de ley darle una cédula o pasaporte a cada mascota que hay en el territorio nacional. Según el texto del proyecto, los dueños podrían decidir si crear una identificación en sus mascotas a través de la implantación de microchipos, con la información básica de cada animal de compañía y el acceso al apoyo de la Red Nacional Animal y la Línea Única Nacional. Si bien la identificación por microchip existe desde hace unos años en Colombia, una de las ideas principales de la iniciativa es crear una base única de registro combinando las listas ya existentes, con las nuevas cédulas que se le pueden otorgar a las mascotas aún sin identificar, que podría ser, en otras palabras, el DANE de las mascotas. Este microchip contendría información como la procedencia del animal, raza, descendencia, cereal de identificación, registros de vacunación, tipificación del animal y si hace parte de una raza potencialmente peligrosa y el nombre del responsable o cuidador. Sería, además, una herramienta valiosa que permitiría la búsqueda y ubicación expedita de las mascotas en caso de extravío, abandono o robo. De ser aprobada la ley, todas las veterinarias a nivel nacional que cumplan con los requisitos de funcionamiento estarían habilitadas para llevar a cabo el proceso de implantación del microchipo de identificación animal. ¡Gracias! 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 Gracias.